En el programa de hoy tenemos un invitado especial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que...? ¿Qué haces aquí? No, me dijeron que no venías. No, no, claro que sí venía. Me dijeron que Ericka no venía. No, 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 no. Esto fue tuyo, ¿no? No, esto fue tuyo. Lo planeaste vos. Sí, mira. David Chocarro se apodera del show este domingo junto a Juan Soler y su carismática esposa, Maki. No hay hombre más feliz que el hombre que vive bajo el yugo de su esposa. El show de Ericka, casi late night. Este domingo a las 10 de la noche. Telemundo Internacional.